You see the man in life, el fodder, Japanese, this is the remix, DJ Bean, la vaina tan super doble, triple hat, Panamá, República Dominicana. Andamos dando vueltas en la troca, hoy te mueres tú si a ti es que te toca, no corremos como dos foca, esto es pagante, espero que baile en la boca. Blan, 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 te fo copiamos el plan, blan, 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 real bad man, this quieren clan. Pussy jam, 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 pussy jam. Pussy, yo nunca te vi con la UCI, te vi corriendo como pussy. Esto suena criminal, nada más es el comienzo no han visto el final, de Kobe Flow yo traje un arsenal, el feo que pone a la linda a mojar. Oye man pa' Panamá con el yapa, baby come on, me gustan tus chapas, voy pa' todos los países, tengo mi mapa, tamo quemando to' la etapa. Los mineros capotilleros son míos, de redes soy quien representa el ghetto, no somos serios, llegale que bandolero, humo de esa huelpa que llamen los bomberos. A mí me gustan morena, con el pelo rizo y los ojos canela, me quedo en Panamá si encuentro una buena, pa' comérmela de desayuno hasta la cena. Pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam. Pussy, yo nunca te vi con la UCI, te vi corriendo como pussy. Blan, 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 te fo copiamos el plan. Blan, 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 real bad man, this quieren clan. DJ Bean, tamo ready pa' la choca, Real Bama siempre mueve con su chopa. Te la metemos en la cara, en la chonta, y que se forme la bronca, blan. Yo no tengo problema con nadie, yo estoy ready pa' la choca y pa' el baile. Yo la prendo en la disco de Jaime, y el creepy se siente en el aire. Blan, 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 te foconeamos a ti y a tu clan. Esto está demasiado criminal, se asustaron y a lo feo lo llaman. Pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam, pussy jam. Pussy, tú nunca has visto, aprendí a una UCI. Tranqué el baño y encóndete en el jacuzzi. Blan, 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 te fo copiamos el plan. Blan, 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 real bad man, this quieren clan. Purchase your tracks today. Yo, eh, que lo que, una para tuya, haciendo pulla. Representando RD, 4, 1, 6, 2, 8, 0, 9. Estamos activos, Japanese, mijo, mijo. Los panameños, enrola en toque, vamos a meternos par de leyes. Yee, 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 yee. Los tigres, los tiguerones. Brrr. Los tigres. Gang, 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 gang. Panamá, República Dominicana. Respect, el poter. Ha, 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 ha.